Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay A tu fang que te hagas yo, yo la digo cuando será, a tu fang que te hagas yo, yo la digo cuando será. Con el tinto será David, la cocó y yo la cuao, con el tinto será David, la cocó y yo la cuao. Yo soy canaco, soy con, yo ven en la con, yo soy canaco, soy con, yo ven en la con, yo. Yo soy canaco, soy con, yo soy canaco, soy con, yo soy canaco, 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 soy can Gracias por ver el video.